Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal Y bueno ya estamos de regreso Venimos a hacer una review, aunque no una review normal Tenía ganas de hacer, bueno como había dicho iba a hacer review de monster que tenía para potenciarlos un poquito de nivel Así que decidí directamente hacer este video en esta ocasión Pero voy a hacer una triple review Voy a hacer la review de Barbatos, de Metal Hate y de Rolf A Rolf lo vamos a tener a nivel 120 A Metal Hate a nivel 110 Y a... mira se me acaba de ir Ah y Barbatos a nivel 110 que lo acabo de subir por cierto Así que bueno vamos a ir por partes, poco a poco vamos a ir subiendo a nuestros monsters Como ven aquí tenemos primero a Metal Hate Ese es el primero que vamos a subir ahorita en esta review Lo que si les cuento es que esta ocasión no voy a utilizar runas muy altas para ponerle estos monsters Más que nada porque no tengo... no tengo runas Si le meto runas de cierto nivel y a final de cuentas en la guerra que llega a tener Los necesito con otro tipo de runas un poco más altas o que sea full velocidad o que tenga más grupales Pues no es un rollo en el que yo me quiera meter ahorita para complicarme Así que de una vez aviso, no creo meterle más allá de runas 4 a este tanto Metal Hate como Rolf Los voy a dejar prácticamente libres para que después hagan un poquito más Prácticamente los vamos a meter ahorita full velocidad, no les vamos a meter fuerza Nuestro monster de fuerza ahorita para la review va a ser Barbatos Que él si tiene dos runas 9 y una... dos runas 9 de velocidad y una 9 de fuerza Ya estaba equipado así que bueno, como digo de estos dos, tanto de Metal Hate como de Rolf Le vamos a meter velocidad normal, así que bueno vamos a comenzar Ya lo tengo ahorita a Metal Hate de nivel 50 Vamos a ver aquí sus habilidades, estas son las que le he dejado Y que le voy a dejar ya, no le pienso cambiar nada Tenemos Kill Team Howl, que si se provoca poco daño especial a todo el equipo enemigo Puede noquear a los objetivos, necesita recuperación Son dos turnos de recuperación, es un ataque muy muy bueno Así que la verdad lo recomiendo bastante Después tenemos Paranoia, que si se provoca poco daño especial Puede poseer y provocarle pesadillas al objetivo Necesita recuperación, la posición es de un turno, las pesadillas tres turnos Y la verdad que pues eso está bastante bien La posición a mi es algo que me gusta mucho de Metal Hate Porque si nos llegan a dejar algún otro monster de metal adelante Podemos hacer bastante, bastantes líos adelante Así que bueno, tenemos también Justice for Home Provoca poco daño especial a todo el equipo enemigo Y puede quemar a todos los objetivos Necesita recuperación, es la quemadura Esto simplemente no lo podemos dejar afuera Es un grupal me parece que de 30 de potencial Igual que el de noqueo Pero este deja quemadura y es bastante efectiva la quemadura Así que lo dejamos Y por último nunca puede faltar un ataque con cero CD O con cero recuperación Y esta vez dejamos Shooting for Bangerange Bueno, no sé cómo se diga exactamente Ustedes como saben, soy malísimo en el inglés Así que bueno, tenemos este ataque que es de 50 de potencia Que deja magnetizado al objetivo Así que la verdad me viene bastante bien Aquí vamos a subir simplemente a Metal Hate como dije Hasta nivel... Pues a este sí no lo vamos a probar mucho No lo vamos a probar mucho, mucho Aunque igual lo puedo dejar en nivel 110 Y meter ya los monsters que tengamos en el nivel que ya están actualmente Para que ustedes vean más o menos cuál es el daño actual que están haciendo Y bueno, ir poco a poco Vamos a ver, aquí lo tenemos a nivel 70 Vamos a seguirlo subiendo Tenemos que dejar lo mínimo en nivel 100 ahorita Ahí estamos, nivel 100 Nivel 100, nivel 75 apenas vamos Ya me estoy adelantando los hechos Lo tenemos ahora a nivel 80 Vamos a seguirlo subiendo Si gusta voy a dejar también aquí la descripción Para que vean los ataques que dejamos fuera Que es uno de estos In the Darkness Hour Otorga 20% de curación 20% de energía Un pequeño escudo Y un turno extra Este ataque la verdad que está bastante bueno La situación es que yo no quitaría ninguno de estos Por ninguno de los motivos que ustedes quieran Kill Team Howl Es un noqueo grupal que puede servir muchísimo Paranoia La posesión sirve también muchísimo para poseer al enemigo Uses for Howl Bueno, pues tenemos la quemadura Así que la verdad no lo quitaría Y Shooting pues es el ataque sin cd Si llegamos a topar con un Timerion Podemos estar ocupe y ocupe este ataque Lo cual no pasaría si ponemos In the Darkness Hour en su lugar Nos quedaríamos sin ese ataque Tendríamos que esperar mínimo dos turnos para atacar Así que es como dije Estos son los ataques que dejamos fuera Puede salir In the Darkness Hour Vamos a seguir subiendo a Metalhead Esta vez a nivel 95 Tenemos In the Darkness Hour otra vez Vaya In the Darkness Hour no nos quiere dejar ir Vamos a ver a nivel 100 que nos sale A ver si nos sale algo mejor Tenemos Ice of Heroes Este es otro ataque bastante fuerte Y como ven es de 60 de potencia Es más fuerte que Shooting Pero como digo Tenemos que tener a fuerzas un ataque con 0 cd Porque si dejamos este de Ace of Heroes Son 3 turnos de recuperación Luego de Justice for Howl Son 2 turnos Paranoia son 3 turnos Y Guilty of Howl Son 2 turnos Así que mínimo tendríamos que esperar 2 turnos Con Metalhead para atacar Lo cual yo creo que a nadie nos conviene Así que vamos a dejar Shooting En vez de Ace of Heroes Y bueno así lo tenemos ya a nivel 100 Aquí están sus stats 3542 de potencia 31366 de vida Y 3421 de velocidad Vamos a meterle algunas runas Este si tengo más o menos pensado Que en algún momento le tengo que dejar una runa alta Así que le voy a poner esta de velocidad 9 Y después de esto vamos a meterle 2 runas de nivel 4 De velocidad La verdad que no me quiero meter en embrollos Metiéndole runas más altas a este Metalhead Así que vamos a dejarlo así En caso de que tenga una guerra difícil Incluso podría dejarlo a este full velocidad Full velocidad 9 y 10 O podría dejarle una de velocidad Y dos grupales O incluso lo podría dejar mixto Aunque en mixto tengo ya puesto a Draza Y nivel 120 Así que en ese caso no tendría que cambiar runas En si este me va a servir o full velocidad O full grupales O de cualquier otra manera Pero en el momento lo vamos a utilizar así A Metalhead a nivel 100 Vamos a pasar acá con Rolf A ver donde está Rolfito Aquí está Rolfito Como lo tenemos en 115 Pero lo podemos llevar hasta el 120 Vamos a quitarle ahorita las runas Vamos a ponerle una de velocidad Y dos grupales Este si lo voy a dejar solamente con runas bajas Vamos a meterle una 4 2, 4 Y vamos a meterle una 4 de velocidad Para después Ahí estamos De velocidad grupal Y vamos a sacar de acá A Barbatos Y como ven Acaba ya de Ya acabó su extracción Acá por cierto estoy extrayendo todavía los Dead Wolf Vamos a sacar Uy a ver que hay en la tienda Bueno ya me acabé aquí Big Cake Me lo acabé completamente Así que bueno Vamos a sacar de aquí a Barbatos Que ya está para nivel 110 Aquí me parece para alimentarlo Pero por el momento lo vamos a dejar en nivel 105 Vamos a probar Que tanto daño hace este amiguito En PvP Bueno lo vamos a probar directamente una vez Hasta subir al nivel 105 A Metal Hate Vamos a probar una vez este equipo En lo que va a ser la mazmorra de supervivencia Aquí lo tenemos Vamos a cambiar al equipo actual que tenemos Que por cierto está bastante Bastante sin energía Está bastante bastante sin energía Así que bueno Vamos a ir aquí Vamos a cambiar el equipo Vamos a ponerle aquí a Kailesh Vamos a poner en su lugar a Metal Hate Vamos a ver aquí lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Metal Hate Aquí está Metal Hate Vamos a cambiar aquí Ah es el que decía Tengo también a Draza Lo tengo mixto por cualquier cosa Vamos a poner de este lado a Barbatos A ver Barbatos Aquí estamos Gracias Y por último Vamos a meter acá A nuestro otro lazo favorito Que es Rolf Con las runas 4-4 Y grupal 4 Ahí tenemos a nuestro equipo El equipo de esta review Vamos a hacer un par de ataques Me parece a mi que sería lo mejor Un par de ataques Vamos a ver Vamos a ver El grupal de Barbatos Haría 10.000 puntos de daño Contra Monster De nivel 130 Haría 10.000 puntos de daño Con el doble daño Simplemente sabemos Que va a ser el doble Va a ser un total De 20.000 puntos de daño Ahí estamos Y vamos a ver Cuánto daño Es capaz de hacerle A un Monster De nivel 130 Con Maestro del Dolor Como ven Haría muchísimo daño Vamos a atacar A Octex Que también está 130 Y como ven Nos podemos cargar A un Monster A un Monster De este tipo De nivel 130 De un solo ataque Con Metal Hades Su ataque maestro Del dolor Con doble daño Así que bueno Vamos a ver Tenemos que el Team Hall Vamos a meterles aquí El noqueo Ahí estamos Noqueado 1 Vamos a ir con Rolf Vamos a meter a MaceFX Hace 3600 de daño A un nivel 130 Con el grupal Que bueno Este grupal Tampoco es que haga Gran cosa Tiempo aletargado Bueno esto me parece Que nos daba confusión Se Nos daba confusión Este amiguito está noqueado Así que no hay mayor problema Vamos a ver ahora Cuánto daño Uy bueno Vamos a poder mirar muy bien Qué tanto daño hace Porque tenemos la confusión Aunque me parece Que aún así Alcanzaría casi A matar a A este Timerion Vamos a ver Hace 23000 puntos de daño El 25% menos de daño Diríamos que haría Más o menos 30 30.000 puntos de daño Con este ataque De laceración corrupta Así que vamos a ir ahora Con el otro grupal Como ven hace 3300 Shooting hace Bueno No podemos ver exactamente Y vamos a utilizar Ahorita el de Justice for Hall Vamos a dejarle quemadurar No me fijé Que no deja quemadurar Vaya Bueno Para Rolf por cierto Dejamos Trolololol Dejamos a MaceFX Que es el que acaban de ver Que deja dos efectos negativos Dejamos Laser Cats Que es un ataque Que deja quemadura Y dejamos That Attack Que es un individual De 45 45 de potencia Nivel Uy No le da Vaya Vaya Bueno Parece que tengo algo De mala suerte Y bueno Aparte de todo Nos van a reducir Todavía más el daño Que vamos a hacer Teníamos 25 menos Y ahora tenemos 40 menos Nos está trolleando Este desgraciado De Timerion Y prácticamente Nos está dejando muertos A todos Vamos a ir aquí Con Fuego del Infierno Y como ven Ya no hacemos Un carajo de daño Ya no hacemos Un carajo de daño Por todo lo que nos ha metido Este Timerion Ahora Así que Vamos a meterles Directamente The Fatal Countdown Esto en 4 turnos Haría que muriera Cualquiera de estos dos Bueno Al menos El tema de Rino Round Porque En serio En serio Fallan los dos No me jodan Bueno Tengo mala suerte hoy O al menos Esto parece Vamos a ir con Tug Life A ver Esto que lo voy a dejar así Bueno Parece que no ha cargado Muy bien el juego Porque no No se escuchó La musiquita Que normalmente sale Con el especial De Rolf Que le Bueno me encanta Cuando saca su especial Vamos a ir aquí Vamos a recuperarle Algo de vida Al menos a Barbatos Ahí estamos Con su especial Vamos a quitarle Un poco de vida A este Renoram Y vamos a recuperar Un poquitito de vida Me parece que incluso Recupera toda la vida Vamos a ver ahorita Me parece que hoy en día Recuperan ya toda la vida Si señor Recuperamos toda la vida Y vamos a ir ahora Entonces con Paranoia Vamos a meterle La paranoia A este amiguito Renoram Vamos a dejar que se Ataque a sí mismo Aparte de todo Tiene ya la Tiene ya las pesadillas Y vamos a ir ahora Con Rolf Rolfito 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 Vamos a ir con Death Attack Ahí estamos Y el Illuminati Confirme Sigue sin salir Vaya Parece que no tenemos Suerte con este ataque Carga metálica Vamos a ver Se hace 3600 puntos de daño Se deja Aparte de todo Magnetizado Así que va a ser fácil En un reto Matarlo con Metalhead Vamos a ver Tenemos todavía El 40% menos de daño Y aún así haría 6000 puntos de daño Este ataque Así que diríamos Que más o menos Haría como unos 12000 puntos de daño Ya así En su etapa normal Y vamos a ver A ver Por poco me voy a aplicar El efecto Illuminati Confirme al objetivo Bueno Por fin lo dejó Tuvieron que pasar Dos oportunidades Para que por fin Queda este ataque Ahí lo tenemos Tenemos victoria Chicos Vamos a darle vuelta A la ruleta Vamos a ver Que nos ganamos Por aquí Bueno Vamos a ir aquí Vamos a darle Nuestro giro Y bueno Tenemos El segmento pasado Ya vimos Los ataques De estos amiguitos Ahora vamos a subir A Metalhead A nivel 105 Y ya después de esto Nos vamos a ir Directamente a PVP Vamos a empezar A subir a nuestros Monsters Aquí diríamos Que vamos a emparejar A Metalhead Con Barbatos En tema de ataques Así que ahí lo tenemos Nivel 105 Vamos a ir ahora Aquí a las mazmorras Vamos a ir de nuevo A la mazmorra de supervivencia Y ya en el siguiente Vamos a empezar A hacer los ataques De PVP Vamos aquí Prácticamente no tenemos Energía en nadie Más que en Barbatos Así que vamos a recargar Vamos a darle A luchar Vamos a Bueno vamos a ver Ahora hace 28 mil Puntos de daño A un monster De nivel 130 Hace rato Hacía un total De 56 mil No Hacía un total De 52 mil Puntos de daño Ahora vamos a ver Cuanto hace Con el doble daño Prácticamente aquí Se carga Se carga El corazoncito este O se carga Vamos a ir con Con Ultra Bot Vamos a ir contra Ultra Bot Vamos a ver cuánto le bajan Hace rato lo probamos Contra uno de metal Y ahora baja 56 mil Pasó de 52 a 56 Así que está bastante bien O no sé si fue de 54 a 56 Ustedes por ahí me corregirán Vamos a recargar aquí La energía de ambos De ambos dos Mordices para todo Bueno van A meternos aquí Un poquito de daño Lluvia afilada Uy Barbato se murió Uy Barbato se murió Bueno Al menos aquí Era la última vez Que le íbamos a utilizar Vamos a ir con Kill Team Howl Ahí lo tenemos Tenemos noqueados a ambos Aunque era el que nos hacía El daño aquí Vamos a ir aquí Con Lazercats Que es el que deja Quemadura Hace 6 mil puntos De daño Ahí lo tenemos 7 mil puntos De la quemadura Aparte Prácticamente podemos decir Que su grupo Hace 13 mil Ya con la quemadura Así que Vamos a ir aquí Vamos a poseer Al corazoncito Ya que estamos Saben Ya que estamos Y que acaba de pasar Su noque Vamos a meterle posición Ajá Bueno no tenemos nada Por el momento Tenemos de nuevo Tug Life Como ven hace 16 mil puntos De daño Vamos a ir primero A tirar a Maze Effects Quiero ver que efectos Deja este amiguito Envenenado Congelación Uy muy bien Oye oye Muy bien Vamos a recargar Energía entonces Bueno la parte mala Bueno no hay parte mala Aquí Me parece que Bueno creo que si Tenía confusión Maldita sea Tenemos mala suerte Saben Vamos a recargar Energía con Rolf Vamos a ver que hace El choco de la hacha Vamos Monster Face Vamos vamos Motosierra Espera Bueno nos hace un poquito De daño Vamos a ir aquí Con Kill Team Howe Vamos a noquearlos Y ya por último Vamos a terminar Con el especial De Rolf Que como ven Hace un montón De daño Ahí estamos Tug Life De nuevo lo tenemos Va a ser un total De 16 mil Puntos de daño Con Estando simplemente Nivel 115 Estando simplemente Nivel 115 Sin runa de fuerza Le ponemos una runa De fuerza Y haría un daño bestial Este amiguito Rolf Así que bueno Tenemos aquí El combate terminado Vamos a ir aquí Vamos a darle vuelta Que por cierto Yo estaba confundiendo Subimos simplemente A nuestro amiguito A nuestro amiguito Por ahí Metal Hate No subimos A barbatos Todavía Así que bueno Vamos a ir ahora Si vamos a ir A pvp Por cierto Vamos a subir Ya a metal hate A nivel 110 Ahí lo tenemos Nivel 110 Nos vuelve a salir In the darkness Sore Vamos a subir Por acá A barbatos Que aquí está De hecho Vamos a subirlo También a nivel 110 Y vamos a tener Tanto a barbatos Como a Como a nuestro Otro amiguito Lo vamos a tener así Vamos a ver Golpe demoníaco Provoca bastante daño especial Tiene 50% De probabilidades De quemar al objetivo Bueno Ando esperando Que me salga El otro ataque Que es parecido a este Pero que deja pesadillas grupales Pero no quiere salir No quiere salir El desgraciado ataque Así que bueno Por ahora me conformo Con esto Vamos a ver No entiendo nada Carajón Vamos aquí Vamos a ir Con las batallas Ahora sí Tenemos nuestro escudo De hace 6 horas Que por cierto No sé qué fue Lo que pasó En serio No sé lo que fue No sé qué fue Lo que pasó Pero estos 3 Me atacaron en fila Y nunca Jamás en la maldita vida Se me activó mi escudo Me bajaron de 1030 Bueno de hecho fueron Ahí dice que 3 Pero fueron me parece Que en total 6 Los que me atacaron Que teníamos 1035 trofeos Y nos bajaron hasta el carajo A 1003 trofeos Así que la verdad Que ahí sí SP La verdad que sí Me había enojado En la En la tarde Por esta cuestión Se me hizo una porquería Que me hicieran en serio eso Pero Bueno No puedo hacer nada Por el momento Así que En fin Vamos a ir aquí Vamos a poner a nuestros 3 monsters Tenemos a Metalhead 110 Tenemos a Barbato 110 Y tenemos a Rolf 115 Vamos a darle aquí la batalla Vamos a buscar un enemigo No tan fuerte en esta ocasión Porque si no No vamos a poder probar nada Pero nada de estos monsters Así que bueno Vamos a ver Tenemos a este enfrente Me parece a mí que Ah Bueno Vamos a probar suerte Me parece que incluso Va a ser más veloz que yo Sí Monstruo marino helado Por favor No me con... No puede ser No puede ser En serio no puede ser Bueno Tengo mala suerte O sea Lo saben Vamos a ir con Menstruo del dolor Vamos a hacernos este amiguito Hace 36 mil puntos de daño A un monster de nivel 100 Ojo de nivel 100 Lo que estamos viendo hace rato En mazmorra Era contra monster De nivel 130 Así que No cuenta mucho Ahí estamos Bueno Ahora nos noquearon Bueno Ahora nos noquearon Hace rato nos congelaron Vamos a nosotros Intentarlos noquear También saben Bueno La verdad que lo pienso No puedo noquear a nadie Así que voy a ir con paranoia Se la voy a tirar Directamente a Metalhead Para que Bueno Ataque a su equipo En el siguiente turno Y esperemos que Tetis No nos llegue a sacar Devoradores de energía Que si no nos deja Más jodidos Y ese Mi amiguito barbato Ya tan solo tiene 10 mil puntos de daño Uy gracias Uy 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 Gracias Gracias Me ayuda bastante Señor Metalhead Le metió La posesión a Tetis Lo cual es difícil Por cierto Vamos a ver Arpón Brutal Hace 12 mil puntos de daño Vamos a ir aquí Tenemos el grupal Como ven prácticamente Con el grupal Nos desharíamos de ellos Con el individual igual Vamos a utilizar el individual Vamos a ver Que tanto daño hacemos A ver Laceración corrupta 20 mil puntos de daño Por favor Bueno Vamos a ir aquí No podemos hacer nada Por el momento Vamos a ir con Rolf Vamos a meter a MaceFX Que como saben Deja dos Efectos negativos De nuevo dejó Dejó la confusión Bueno Esto quedó perfecto Vamos a ir aquí Con nuestro dolor Ya Vamos a ver Cuanto daño Es el que hace Sin runa Ahorita Hace 36 mil Es decir Con el doble daño Hubiera hecho 72 mil puntos de daño A un monster de nivel 100 A un monster de nivel 100 Ahorita vamos a tratarlo De probar contra otros Que estén un poquito Más altos Vamos a ver Nos ganamos Pensé que iba a ganar Una célula de Uriel Por ahí Una menos Saben Y vamos a subir Entonces ya A nuestro Rolf A nivel 120 Vamos a ir aquí Vamos a darle a Rolf Vamos a darle su comidita Como ven ahora Vamos a ver ahorita Sus stats directamente Tenemos Falcon Punch Estaba pensando La verdad Cambiarlo por este Que es el de Trolololol Ya que contra Monster Endurecidos Me ha funcionado De una manera horrible Porque normalmente El trolleado no queda Queda el fantasma Y queda el triple daño Y lo que le das Al enemigo Es nada más El maldito triple daño Y el hecho de que No lo podemos atacar Un maldito turno Así que la verdad Pues no estoy muy conforme Con Trolololol Así que lo voy a cambiar Por Falcon Punch Que es prácticamente Lo mismo que Dat Attack Solo que Dat Attack Es sin recuperación Así que vamos a dejar este Vamos a dejar este Espero no arrepentirme después Pero voy a dejar Falcon Punch Que aparte de todo Hace un daño bastante alto Es de 60 de potencia El ataque Así que vamos a dejarlo así Por el momento Vamos a ver sus stats De todos nuestros monsters Que hemos subido hasta ahora Tenemos aquí La velocidad de Rolf Ya es de 4108 4108 Cuando un monster normal Es de 3400 Este ya tiene 4108 de velocidad 3926 de fuerza Y una vida bastante agradable De 38156 puntos Vamos a ver al otro par Que es Metal Hate Vamos a ver cuánta Es su potencia Ya en nivel 110 Como ven aquí Todavía tengo otro Metal Hate Necesito todavía Dos más Para subirlo a nivel 115 Eso ya lo voy a ir haciendo Poco a poco Espero poderlo hacer Más adelante Así que bueno Como ven tenemos aquí Tiene de fuerza 3864 de De fuerza Tiene 3732 De velocidad Y tiene vida De 37918 La vida como ven Es bastante agradable Rolf tiene 38000 Puntos de vida Ya en nivel 120 Este amiguito En nivel 110 Tiene 37000 Añadiendo yo creo Que hasta el nivel 120 Diría que este Tendría como 44000 Puntos de vida De hecho vamos a ver Directamente con Draza Porque bueno Lo que tiene Draza Es que prácticamente Tiene la misma vida Bueno mejor dicho Los mismos stats Que Metal Hate Como ven subida Sería de 45000 Tendría velocidad También de 4043 Y fuerza De 4186 Bueno me parece Que lo único Que no son iguales Es en la fuerza Pero en la velocidad Si ambos tendrían Anteriormente No 3421 de velocidad Ambos tenían 3421 Y en nivel 120 Tendrían más o menos Esta velocidad En nivel 110 Bueno ya la acaban de ver Y vamos a ver a Barbatos Cuanto ha subido su velocidad Cuanto ha subido su fuerza Vamos a ir aquí Tenemos a Barbatos Como ven Ha subido un poquito Su fuerza Y su velocidad Tiene 3792 De 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 fuerza Tiene 34272 De vida Tiene una vida baja Pero considerando Que es suicida Y que se quita Muchísimos puntos de vida Cuando hacemos cualquier ataque Creo que viene bien Que tenga un poquito Baja la vida Tiene 3696 De velocidad Así que Chicos Vamos a probarlos Ahorita directamente Nuestro rol 120 ya El maldito 120 ya Metal Hate En 110 Y Barbatos Y nivel también 110 Vamos a ir aquí Vamos a probar Vamos a probarnos Aquí directamente Vamos a buscar un enemigo Vamos a tratar de Ganarle Eh Pero la verdad Es que si Es que si tenía que hacer Directamente esto Porque si no No me va esto Así que una disculpa Chicos Vamos a buscar un enemigo Me parece que este Vendría bien Tiene 7300 De velocidad Tenemos acá 6400 Bueno 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 Eh Me disculparán Por utilizar por ahí Algún objeto Si me tira Devoradores de energía Pero es que no le veo Otra manera De poder hacer bien Esta review Tenemos Fury Marina Bueno Bueno Nos acaban de De facilitar Las cosas Vamos a ir aquí Con la aceración Corrupta Hace 20.000 puntos De daño Vamos a ir con la aceración Corrupta Vamos a tirarle la aceración A Voltaik Con los siguientes ataques Debería de morir Si o si Ahí lo tenemos Vamos a ir con Kill Team Hound Como ven ahora Hace 5000 puntos De daño Vamos a tirarlo Directamente Uy Vamos a ir con Falcon Punch Vamos a matar Este Voltaik Y ojo Que si me falla Va a ser culpa mía Por hacer mis tonterías De no quererlo matar Con barbatos Directamente Vamos a ver Gracias Uy 16.000 puntos De daño Hace 16.000 Malditos puntos De daño Este ataque Que acabo de dejar No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento De absolutamente nada Vamos a ver Que tanto daño Hace barbatos A un monster De nivel 115 El es de nivel 110 Vamos a ver ahora Que tanto daño Le hace un monster De nivel 115 Con el ataque De maestro del dolor Ahí lo tenemos 20% menos de vida Vamos a ir con maestro del dolor Sabemos que lo va a matar Pero no sabemos Cuanto daño le va a hacer Vamos a ver Maestro del dolor Va a ser un total de 61.000 puntos De daño Bueno Ya lo sé Que digan ustedes Pero la verdad Que a mí Me ha parecido Bastante bueno Este a barbatitos Vamos a meterle aquí Confusión a nuestros enemigos Ahí lo tenemos Esto simplemente Para presumir Los ataques De este amigo Pero Para eso Vamos a ir aquí Con Rolf Vamos a utilizar A Maze Effects Vamos a meterle Otros dos efectos Negativos Ahí está Reiniciado Y magnetizado Vamos a ir aquí Tenemos A barbatos Vamos a ver Que daño le hace A este A este pequeño panda Esto ya es un abuso De verdad Esto ya es muy abusivo Vamos a ver Que tanto daño Hace con el doble daño Y Bueno Dijo abusivo Y dijo Barbatos Sabes que Hay que hacerle mucho daño Vamos a ir con Shooting Vamos a deshacernos Ya de este amiguito Como ven 14.000 puntos de daño Pandaje en fuera Tenemos victoria Perfecto chicos Tenemos victoria Tenemos victoria Tenemos 15 moneditas Vamos a darle vuelta A la ruleta Vamos a ver si nos ganamos Las 80 monedas Casi Bueno No hemos tenido Mucha suerte Hoy Vamos a hacer Una última batalla Ahora si Con nuestros Monsters Ya a full Vamos a Buscar un enemigo Más Estos tienen vida Hubiera sido interesante Ir contra esos Que tenían vida Incluso creo que Debería de buscar Alguno que tenga Esas runitas De vida Sería interesante Para utilizar A nuestros Monsters Eso al menos Haría que Se tardara un poquito Más el asunto Aquí Lo haría un poquito Más interesante Vamos a buscar Alguien que tenga Runas de vida No me quiero Uy Dios Oh mamma mia Luis Bueno Este volta Y me hace mierda Ataca primero que nosotros Así que nos termina Ganando Si o si Así que No le vamos a jugar Al vivo Vamos a seguir Pasando los equipos Vamos a ver si Como dije Nos encontramos Alguno de vida Para estar probando Estos ataques Y es que me encuentro Muchísimos Con un montón de velocidad Y ahorita yo El más rápido que tengo Es este metal hate 6400 puntos de velocidad Si le hubiera puesto Unas runas mínimo 7 o 8 de velocidad Pues no tendríamos Tanto problema Pero vamos a lo mismo Lo que no quiero Es al rato problemas Con mi equipo Por andar yo Haciendo mis reviews Pienso mucho Primero en lo que es El equipo Ya después también Me preocupo por mi Así que bueno Este tiene 7200 Nosotros acá tenemos 6400 Así que ese amiguito Simplemente nos haría Miércoles Nos haría miércoles Así que Vamos a seguir buscando Porque no encuentro Nada Y incluso estoy pensando En hacer un cortecillo Para cuando ya tengamos La batalla lista Directamente darle Así que si me permiten Chicos Vamos a hacer un pequeñísimo corte Y ya volvemos Bueno chicos Ya encontramos A alguien con vida Así que vamos a darle Como ven Tiene a 3 monsters Con runas de nivel 5 De vida Así que van a tener Un montón de vida Vamos a ver Cuánto tienen Este tiene 44500 de vida Este tiene 44125 Y este tiene 42000 Así que nos van a servir Bastante bien De tiro al blanco Vamos a ir a ver aquí Como ven Hace 14000 Puntos de daño Compacto sangriento Y el doble daño Haría 28000 Por el momento Lo vamos a utilizar así Queremos irles bajando vida Solamente poco a poco Así que vamos a ir poco a poquito Vamos a ir con Kill Team Hall Ahí lo tenemos A perfectar los 3 noqueados Vamos a ir ahora ¿Con qué? Amaze FX Como ven Hace 5000 puntos de daño Vamos a ir con Amaze FX Vamos a ver que Uy Por favor Falló todo Falló todo Maldita sea Lo único que puso Fue Endarmid reiniciado Que por cierto Es el Maldito general Que está Que tiene 40% Menos de De posibilidades De recibir un efecto Y fue el único Al que le quedó Un maldito efecto Nosotros ni siquiera Tenían esa suerte No sé ni por qué No quedaron los efectos Así que bueno Vamos a ir aquí Con la acelación corrupta Ahí estamos 10.000 puntos de daño Quitamos aparte Un poquito de energía Vamos a ir con Paranoia Se lo vamos a meter aquí Se lo vamos a meter a Darmid Se lo vamos a meter a Darmid Aunque prácticamente Darmid Bueno Y ahora no quedan los efectos Vamos a ir aquí Con Falcon Punch Vamos a hacernos ya De este malair En serio Cuando se pone fastidioso Es el juego Ni quien lo soporte No quedaron los efectos No quedó nada Vamos a pasar el turno De Metal Hate Vamos a rematar Con Rolf Como ven va a ser Un total de 12.000 puntos de daño Con su Ataque de 0 CD Así que bueno chicos Esta ha sido La pequeña review Que les tenía preparadas Tanto de Barbatos De Metal Hate Y de Rolf A niveles ya Un poquito más altos Espero yo como tal Que les haya gustado Hasta ahora he hecho La review también De Sanara De nivel 50 a 110 La de Draza De 95 a 120 Ahora esta triple review De Metal Hate Barbatos Y Rolf Al mismo tiempo Porque bueno No quería ir tampoco Poco a poquito Quería ya subirlas A todos Por ahí todavía Tengo que subir Tanto lo que Bueno de hecho Ya lo subí Era Varuna Donde está Varuna Aquí está Tenemos a Varuna A nivel 115 Tenemos que subir Todavía a Dead Wolf Que bueno Apenas lo estoy extrayendo Estoy extrayendo Apenas sus células Aquí tenemos Al Dead Wolf Por acá como pueden ver Ya tengo extraído Al de 1 A Ingvar Ya casi lo tengo Para nivel 115 Incluso estaba pensando En subir de nivel A Mega Osteum A Mega Osteum A Cabin Fish Y a Master Scale Aunque esto ya Lo voy a ver Próximamente Tengo también Próximamente Para subir Al del General Alces Así que poco a poco Tengo que hacerlo También de General Uria Pero de Uria No sé si realmente Sea un tanto interesante Aunque hace muchísimo daño Ya a subida de nivel Pero por el momento No tengo mucho interés En ella Estos son por el momento Los que quería subir Espero yo Como digo Como tal Que les haya gustado Estas reviews Si quieren ver después En un tiempo Algunas otras Pues déjenme por ahí Un pulgarcito arriba De verdad Voy a seguir yo Subiendo estas reviews Incluso como ven Tengo todavía Drazas para sacrificar Puedo subirla A nivel 130 Así que próximamente Vamos a tener su review De nivel 120 A 130 Ya rankeado A nivel 5 Así que ojo Vamos a ir poco a poco Como dije No tengo ni siquiera Gemas para gastar Ahorita ni siquiera Quiero gastar dinero Ya me gasté Ya se fueron Bastantes gemas En lo que fue El cruce de Gredi Y de Salanir Que por cierto Par de desgraciados Me salió uno De cada uno Me gasté como 900 gemas En ambos Y solamente me salió Uno de cada uno Eso sí la verdad Que me enojó bastante Así que bueno La verdad Que en esos últimos Cruces Estuve demasiado salado Todavía en el de Death Wolf Tuve bastante suerte Si ya alcancé A sacar 6 Pero la verdad Que si últimamente Me está yendo Un poquito mal Ya tenemos Por cierto A Demis Que quería hacer su review Pero como ven Me ha salido Con ranura No tengo ni siquiera Las gemas Para gastar Para abrirle espacios También había sacado Ya Salanir Que la tengo por acá Pero como ven La misma historia Me salió con dos espacios Ni siquiera con los tres Así que bueno La verdad que me quedo Con las ganas De hacer la review De este par Pero bueno Ya será una próxima vez Espero yo Tener un poquito Más de suerte En estos monsters Y después hacer su review Ahorita como les digo No puedo hacer Prácticamente nada De reviews Al menos de estos monsters La verdad que me hubiera gustado Muchísimo hacer la review De De Demis Y de Salanir Salinar Perdón Salinar me parece que era Así que bueno chicos Se las quedo de ver Tenemos como les digo Todavía pendientes Tanto lo que Podemos probar A Varuna Lo que va a ser después Death Wolf A lo que puede ser Tras a nivel 130 Así que no se preocupen Vamos a venir más en el futuro A traer un poquito más De reviews de este tipo Espero como yo digo Como tal que les guste Que esta pequeña dinámica Que voy haciendo yo De irlo subiendo Poco a poco de nivel E irles mostrando El nivel de daño Que van haciendo Según su nivel Esto lo hago simplemente Para que ustedes Más o menos sepan Cuánto daño haría Si lo suben ustedes A un cierto nivel Ya que muchos No tienen para subirlo Tal vez a nivel 120 130 Y se encuentran por ahí Un poquito Indecisos De si servirá Subirlo de nivel O no servirá Subirlo de nivel Por eso lo estoy Haciendo de esta manera Espero como digo yo Que les guste Que les sea de ayuda Y bueno ahora si Vamos a terminar Ya esto aquí chicos Espero que Les haya gustado Lo digo una vez más Así que bueno Nos vemos en una próxima ocasión Chicos cuídense mucho Y hasta la próxima Y también una disculpa Para mis vecinos Que bueno Estoy haciendo video A las 3 de la mañana Por ahí me podrían hinchar Pero bueno No lo hacen Así que los quiero un montón Y nos vemos En una próxima ocasión Hasta luego Chau Gracias por ver el video.